Buenos días, gracias por vuestra presencia. Comparecemos en nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea y también del Grupo de Compromís para instar la comparecencia urgente del presidente del Gobierno, el señor Mariano Rajoy, para que dé cumplida cuenta del asalto a las pensiones y, fundamentalmente, de lo que está practicando el Partido Popular, que es dilapidar directamente lo que nos resta, lo que queda del estado de bienestar. Hemos de decir que nuestro grupo comparece aquí con los deberes hechos. Les voy a mostrar nuestros deberes. Esta es la ley que hemos formulado el año pasado, como saben ustedes, una reforma integral al sistema público de pensiones y esta es la otra ley que hemos presentado el 25 de enero, en la que, de manera sustancial, el Grupo Confederal pedía dos elementos de extrema urgencia para los pensionistas y las pensionistas de nuestro país. ¿Qué pedíamos en esta última ley? Pues, como ustedes conocen perfectamente, que dejen desde el Partido Popular de empobrecer a nuestras mayores y a nuestros mayores, es decir, que cumplan con el mandato constitucional de revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC. Esto es lo que dice el artículo 50 del texto constitucional. Si al Partido Popular y a los restantes grupos no les gusta la Constitución, lo que deben de hacer es cambiarla. Y, en segundo lugar, lo que instamos en esta ley, registrada el 25 de enero del 2018, es un elemento central. Justamente es suprimir el factor de sostenibilidad que está contemplado en el artículo 211 de la Ley General de Seguridad Social y en la que, digamos, había una coincidencia y hay una coincidencia en los partidos viejos, en el Partido Popular y en el Partido Socialista. ¿Por qué pedimos suprimir el factor de sostenibilidad? Bueno, pues, por razones evidentes. Les voy a dar algunos datos que no son nuestros, sino que son del Banco de España. Dice el Banco de España que el factor de sostenibilidad va a suponer, como mínimo, un recorte de entre el 7 y el 12 por ciento de las pensiones con la aplicación del factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad, como ustedes saben, ya lo contemplaba en la Ley 27 de 2011 el Partido Socialista, en su artículo 8, y lo que ha hecho el Partido Popular en la Ley del 2013 lo que ha hecho es adelantarlo y, de aquí, la urgencia, su entrada en vigor será rápidamente el 1 de enero del año próximo. Por tanto, tiene una urgencia desmedida el que, de una vez por todas, los pensionistas y las pensionistas tengan certezas sobre si se va a aplicar o no el factor de sostenibilidad en nuestro país. Insistimos, es un recorte fuerte en materia de pensiones. Pero también hay un elemento, digamos, que redunda en el factor de sostenibilidad y es que es un factor que camina o va de la mano al sistema privado de pensiones. Es decir, no es seguridad social. Engarzar las pensiones, las prestaciones públicas de jubilación a un elemento con tanta incertidumbre como es la esperanza de vida, obviamente no tiene nada que ver con la seguridad social. Tiene que ver con los sistemas de capitalización, de ahorro privado o con los sistemas justamente, bueno, basados en los planes de pensiones privados. Digamos también que en nuestro país tenemos dos penalizaciones que tienen que ver con la esperanza de vida. Por una parte, la que ya hizo el Partido Socialista con un recorte fuerte, alargando la edad de jubilación hasta los 67 años y exigiendo 38 años y 6 meses para alcanzar el 100% de la jubilación. Y, por otra parte, el factor de sostenibilidad. Esto es un caso único porque, digamos, que estamos penalizando por doble vía justamente ese elemento incierto como es la esperanza de vida. De tal manera que lo que le pedimos al Partido Popular, al señor Rajoy, obviamente es que cumpla con su mandato, que rinda cuentas, que dé la cara ante los españoles y las españolas y nos explique en el Congreso de los Diputados qué es lo que tiene previsto hacer con el sistema público de pensiones, si va a seguir asaltando a nuestros mayores o si definitivamente se va a entregar en manos de la banca, que es lo que realmente están haciendo a través del fomento de los planes privados. Digamos que también, con claridad, la corrupción del Partido Popular, la financiación irregular del Partido Popular la están pagando nuestros pensionistas a base de recortes. Y aquí sí que podemos decir desde el Grupo Confederal que las recetas que hasta ahora se han dado han sido muy viejas. Y estas recetas han coincidido tanto el Partido Popular como el Partido Socialista. Por ejemplo, Partido Popular y Partido Socialista, como hemos dicho, coinciden en el factor de sostenibilidad. Por ejemplo, Partido Popular y Partido Socialista coinciden en una muy reiterada separación de fuentes y financiación, que es un auténtico problema ahora mismo para el sistema. También coinciden en la segregación de la seguridad social de una parte del Estado. Coinciden también en alargar la edad de jubilación, como habíamos dicho. Coinciden, en definitiva, en atacar el gasto público de pensiones y no atacar por la parte de los ingresos, que es como está defendiendo nuestro Grupo Confederal, justamente para dar una salida digna al sistema público de pensiones. Y, como saben también, de alguna forma, ambos coinciden en un elemento central, que ha sido el Partido Socialista en la Ley 8.2010 congelar las pensiones y, obviamente, el Partido Popular semicongelar las pensiones, porque subirlas al 0,25% es tanto como decir que las congelemos. Por tanto, digamos que estamos ante un asalto al sistema público de pensiones, en un absoluto riesgo al que están sujetando los poderes del Partido Popular y los llamados mercados vinculados a la banca. Y, desde luego, nosotras, alto y claro, lo que decimos es que hay dos urgencias, revalorizar las pensiones de conformidad con el IPC y suprimir el factor de sostenibilidad. Y aquí esperamos que los partidos constitucionalistas y los partidos progresistas nos apoyen, sobre todo que apoyen a los mayores, a las pensionistas, que se están manifestando de manera contundente en nuestras calles. Y, sobre todo, y con esto ya termino, nosotras vamos a estar siempre del lado de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestros mayores, que con una enorme dignidad están defendiendo el sistema público de pensiones. No para ellos, sus pensiones ya no están en riesgos, no para las nuestras y para las de sus nietos y las de sus nietas. Y, finalmente, y con esto termino, también para defender las pensiones de las mujeres, porque si hay un factor en el que influye de manera negativa o un factor de género en el que influye de manera negativa las pensiones, este tiene que ver exactamente con el factor de sostenibilidad. Por tanto, nosotras, el mandato que seguimos es el de la gente en la calle y, sobre todo, decimos alto y claro, que, además de las leyes que ya hemos presentado, lo que haremos será pedirle a los pensionistas y a las pensionistas que se manifiesten, que arrebaten en las calles, como siempre hemos hecho, lo que por lo de ahora los partidos llamados constitucionalistas nos están impidiendo en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias. Buen día. En primer lugar, como no puede ser de otra manera, agradecer al Grupo Confederal, de Unidos Podemos y del Grupo de Marea, que convenieran con nosotros de la necesidad de que hubiese un pleno extraordinario. Estamos convencidos de la necesidad de que en este país, de una vez por todas, el Gobierno explique cuál es su modelo de pensiones, que está instalado en la reforma de 2013, pero que lleva años mintiendo y diciendo que está subiendo la capacidad de poder adquisitivo. El modelo del Partido Popular, a nuestro juicio, simplemente se resume en un dato. Una pensión de hoy de 1.000 euros, al cabo de 25 años, será una pensión de 600 euros. Y es ahí donde se divide las aguas y es ahí donde, en el pleno, cada uno tiene que optar por qué modelo de pensiones quiere. Y nosotros, obviamente, queremos confrontar ideas. No queremos simplemente quedarnos en la supresión del índice de revalorización o del factor de sostenibilidad, sino que aportamos, como siempre nos dice la derecha, que no aportamos medidas, aportamos medidas. Y una de las medidas que estamos haciendo, que vamos a proponer precisamente para que se puedan revalorizar las pensiones conforme al IPC es, porque de hecho ellos plantean, el Gobierno plantea que es un coste de 1.600 millones de euros al año. Nosotros hemos hecho las cuentas y las tenemos aquí. Aquí están las reducciones a planes de pensiones, la pérdida fiscal del Estado por aportaciones a planes de pensiones privados, que se cifra en torno, año a año, entre 1.800 y 2.000 millones de euros de pérdida. Con este dinero, que el 80% de estas deducciones se concentra en tramos de renta alta, habría más que dinero suficiente. Vuelvo a decir que, mientras Rajoy nos dice que no hay dinero, lo que se está haciendo es un regalo fiscal por la misma cuantía a las rentas altas. Y, como somos muchos para hablar, terminaré desde Compromís. Creemos que este país necesita seriedad, orden y decencia. Creemos que necesita menos electoralismo y partidismo y testosterona y más transparencia y empatía. Y queremos decir una cosa muy clara. Nuestros mayores han sido claves para ayudarnos a salir a los jóvenes o para soportar el abandono que el Partido Popular nos ha abocado en la crisis, lo que está haciendo actualmente el Partido Popular. Y el Gobierno de Rajoy es un ataque a la familia, a nuestras familias. Y no vamos a consentir que nos machaquen a nuestras familias y nos van a tener siempre enfrente. Gracias. Y, por último, que se me olvidaba, está en manos –porque el Partido Socialista parece que sí que va a apoyar este pleno extraordinario–, está en manos de Albert Rivera, de Ciudadanos, la posibilidad de que este pleno se realice. Este Congreso está prácticamente secuestrado en materia legislativa. Por lo menos, por lo mínimo, que nos dejen discutir sobre lo que realmente importa a la gente. Y en manos de Rivera, en manos de la nueva derecha, está que se pueda debatir este pleno. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, yo creo que es importante que tengamos en cuenta que las pensiones no son un regalo ni un privilegio que al Estado le venga bien regalar a nuestros mayores. Son el fruto de toda una vida de trabajar de todos los trabajadores y trabajadoras de este país. Por ello, yo creo que es importante destacar cómo está funcionando en este caso la propia Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Pactos de Toledo. Pues, si bien cuantitativamente está evolucionando, cualitativamente no es así. Y las cuestiones más importantes, aquellas que son nucleares, aquellas que representan básicamente los retos que así nos dicen también en la propia calle la mayoría de pensionistas de este país, no se están abordando, se están bloqueando y se están quedando completamente al margen. La revalorización, la suspensión del factor de sostenibilidad y abordar, además, la suficiencia de nuestras pensiones son, probablemente, los tres retos más importantes que tenemos a día de hoy. Y ninguno de los dos partidos que a día de hoy forma parte del gran bloqueo de este Congreso de los Diputados quiere abordar estas tres cuestiones. Abordar la revalorización tiene que ver básicamente con dejar de esquilmar el necesario poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Es una cuestión de equilibrio, de cohesión. Es que es de justicia social. Es insostenible la situación en la que se encuentran a día de hoy la mayoría de nuestros pensionistas. Les están arrebatando básicamente el derecho de poder seguir subsistiendo y les condenan a la pobreza básicamente. El factor de sostenibilidad tiene que ver básicamente con garantizar las pensiones futuras. No tienen suficiente con condenar a la pobreza a nuestros actuales pensionistas que sus planes pasan por, además, condenar a una pobreza aún más severa aquellos que se quieran jubilar en un futuro. Y, además, la suficiencia. No es que en un futuro esté en juego la dignidad de nuestras pensiones. Es que, gracias al factor de sostenibilidad y, gracias, en este caso, a sus políticas, ya lo están en riesgo, además, a día de hoy. Miren, el 60% de nuestros pensionistas cobra por debajo de 800 euros. Eso quiere decir que la mayoría de nuestros pensionistas tienen que hacer auténticos equilibrios para llegar a final de mes si es que pueden hacerlo. Es insostenible. Es una cuestión de cohesión, insisto. Es una cuestión de supervivencia de nuestros mayores. Y es inaceptable que condenen nuestros mayores a la pobreza más absoluta. Además, con la política de filtraciones y de globo sonda con la que se está acostumbrando a funcionar nuestra ministra de Empleo, entorpecen aún más las labores del Pacto de Teledo. Y yo creo que deberíamos hacerles dos preguntas a este Gobierno. Por un lado, ¿para quién trabajan? Y, en otro sentido, si quieren o pretenden abordar en algún momento los auténticos retos que tenemos a día de hoy frente a la seguridad social. Mirad, nuestro grupo entiende que el Congreso de los Diputados no puede ser una jaula de cristal en la que es absolutamente incapaz de filtrar las recomendaciones y las necesidades que tiene nuestra población. Por ello, hacemos esta petición de comparecencia, pues entendemos qué es su labor, qué es su obligación dar explicaciones a la ciudadanía. Pues esta está muy movilizada. Es evidente que está preocupada y es la obligación de nuestra ministra de Empleo, así como del presidente del Gobierno, explicar qué están haciendo, qué pretenden hacer y cómo van a dar respuesta a las necesidades de nuestros pensionistas. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Lo primero que quería hacer era agradecer a las decenas de miles de pensionistas que se movilizaron recientemente en nuestro país, agradecerles que hayan sido capaces de poner en el centro el debate político las condiciones de vida de millones de personas en este país. En segundo lugar, decir que aquellos y aquellas que se movilizaron el otro día son las madres, los verdaderos y las verdaderas madres y padres de la democracia en nuestro país. La democracia en nuestro país no la trajo don Manuel Fraga, ni la trajo Martín Villa, ni la trajo el rey. La trajeron los miles y miles de pensionistas que el otro día se echaron a la calle, que son los que pelearon porque tengamos derecho a la libertad de expresión, porque tengamos derecho a la libertad de reunión, pero también porque tengamos el derecho a la educación, porque tengamos el derecho a la sanidad y porque exista el derecho a tener unas pensiones dignas en este país. Nosotros y nosotras reconocemos el papel histórico en la construcción democrática de las generaciones que nos preceden y creemos que desde todas las fuerzas políticas se tiene que mostrar el respeto a las generaciones que trajeron la democracia en nuestro país y hay que conseguir que se deje de meter la mano en el bolsillo de los pensionistas de nuestro país. Lo que se ha hecho con la subida de este año es insultar a nuestros mayores, insultar a la gente trabajadora que ha hecho que este país funcione durante decenas de años. Y hay que decir también que tienen preparado un nuevo asalto, que el nuevo asalto es el 1 de enero de 2019 con la aplicación del factor de sostenibilidad. Quieren amenazar a las personas que se vean en la necesidad de jubilarse a partir del 1 de enero con una rebaja sustancial en sus pensiones. Creemos que eso es absolutamente inadmisible en el país del rescate a los privilegiados, en el país del rescate a los bancos, en el país del rescate a las autopistas. Es inadmisible que se deje tirado a quien ha sostenido este país durante tanto tiempo. Son derechos esenciales. Y nosotros y nosotras lo hemos planteado desde hace tiempo. El año pasado planteamos un cambio que garantizase unas pensiones dignas que permitiesen a todo el mundo poder vivir dignamente en este país. Este año, además, a principios de año, hemos impulsado una proposición de ley para garantizar que, como mínimo, como mínimo, se garantice la subida de las pensiones al precio y el coste de la vida. Y, al mismo tiempo, levantar la espada de Damocles, que es el factor de sostenibilidad. Estamos contentos porque parece que hay otras fuerzas políticas que empiezan a pensar también que es importante que se suban las pensiones al mismo precio que el coste de la vida. Pero les instamos a todas las fuerzas políticas a que se pronuncien sobre el asalto que se va a producir el 1 de enero de 2019. Si forman parte de aquellos que van a asaltar las pensiones de nuestros mayores en nuestro país el 1 de enero de 2019 o forman parte de aquellos que vamos a estar al lado de la gente trabajadora que ha sostenido este país durante tanto tiempo para que tengan unas pensiones dignas también a partir del 1 de enero de 2019. Muchas gracias.